Aquí estoy Aquí estoy Viendo pasar los segundos Viendo pasar los minutos Viendo pasar el amor Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar Aquí estoy Cantándole a la foto Soñando con tu cintura Con lo que nunca será Aquí estoy Aquí estoy Enredado con la luz Durmiéndome con la luz Despertando con el sol Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar Que me dejó tu partida 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 Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Un callejón sin salida Un callejón sin salida Duviéndome con la luna Despertando con el sol Aquí estoy Despertando con la luz Gracias por ver el video.